Estamos junto a otro de los protagonistas de esta importante reunión, señor Roberto Molinari, de la empresa Lustol Sociedad Anónima, quien atenderá los servicios Tacuarembó Rivera por vía férrea. Le damos la bienvenida a nuestra villa y le pedimos un poquito la explicación de cómo funcionaría futuramente esta empresa, si ya hay algún plazo establecido. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Bueno, sí, mire, el plazo establecido todavía no está, es en breve, es un mes, un mes y medio, y la forma de funcionamiento de esto sería, en principio, cumpliendo una frecuencia diaria de Tacuarembó hacia Rivera. Se está adecuando en estos momentos con AFE el itinerario, digamos, y sería la ida en la mañana hacia Rivera y la vuelta en la tarde para Tacuarembó. En cuanto al entendimiento con AFE ha sido total. Sí, el entendimiento con las autoridades de AFE, con el presidente de AFE, ha sido muy bueno desde el primer momento, ha quedado demostrado acá mismo en la reunión que hemos tenido, con lo que él ha dicho, y que ha comprometido el esfuerzo de él desde el primer momento. En cuanto al apoyo de las dos intendencias en cuestión, digamos así, Rivera y Tacuarembó, ¿cómo es la relación? Bueno, la relación entre las dos intendencias también está en el apoyo, que lo ven muy bien y lo ven con mucho futuro para ambos departamentos. ¿Ustedes han realizado ya totalmente la planificación estadística en cuanto a venta de pasajes, encomiendas? Sí, nosotros hemos hecho un estudio muy exhaustivo de factibilidad, digamos, de la línea. Y nos da de que... Ojo, acá hay que aclarar de que el estudio es basado en lo que transportaba AFE hasta el momento de suspensión de los servicios. En aquellos momentos servía, digamos. Ahora la gente, tenemos que tener en cuenta que el sector pasajero ha disparado todo hacia carretera. Acá nos encontramos de que en Tranquera, por ejemplo, estamos a, creo si no me equivoco, 15 o 16 kilómetros de la carretera, de la estación, digamos. Dese cuenta que la gente ya disparó la carretera, el confort de los ónibus, todo eso, tiene que ver. Nosotros traer los coches, que vendríamos en principio con los coches Brill, que es famoso Tacoma. El motocar, para ser más claro, que transporta alrededor de 80 pasajeros, digamos, sentados, y 120 parados serían. A la vez cumpliríamos servicio de encomiendas y cartas. Quiere decir que el servicio sería total, completo, en comparación con lo que realizaba AFE. ¿Y en cuanto al tema de la carga, es total, completa, o hay alguna limitación en cuanto a ello? No, aclaremos. Cargas no cumplimos. Nosotros cumplimos servicio de encomiendas y cartas. Carga no, carga de eso se ocupa AFE. Nosotros lo que hacemos son los bultos chicos, vamos a hablar así. Sí, digamos, la parte social, que la carne de un bolito al otro, que el pan, que a veces los remedios, en fin, la bolsa de papa, naranja, ¿me entiende? Eso sí, nosotros lo vamos a transportar. ¿En cuanto a la utilización de las paradas y estaciones de AFE, va a ser la totalidad, algunas, las más estratégicas? No, no, no. Nosotros vamos a salir de Tacuarembó, parando en todas las estaciones y paradas que hayan por delante, hasta Ribera. Y a la vuelta, lo mismo. Y también vamos, hay muy buena disposición de parte de AFE, de que pudiésemos, un poco como el ómnibus, que le hacen la seña y pararíamos. Bueno, también, también. Más teniendo en cuenta que esto es una zona muy rural. Exacto, es una zona muy rural, carenciada por medio de transporte, y que la mayoría de los pueblitos estos que se han formado alrededor de las estaciones, necesitan del ferrocarril. Porque, lo vuelvo a repetir, unos están a 15, otros están a 20 kilómetros de la carretera. A veces tienen el problema también de que cuando llueve, hay grandes inundaciones y quedan aislados en el invierno. Y lo único que entra, lo único que pasa es la vía, es el ferrocarril. Y bueno, ahí estamos. Mucha suerte y muchas gracias por su declaración. Muy amable, esperamos los otros. Estamos junto a otro de los grandes protagonistas de esta importantísima reunión de hoy en Tranqueras, un hijo de esta villa, precisamente, Luis Alberto Núñez Conio, ministro de la Corte Electoral, a quien damos la bienvenida. Y ya le preguntamos, en referencia a la instancia electoral del día 6, en cuanto a los detalles de la misma, para información de los pasivos de la ciudad.